¿Qué esperaba? Está claro que el productor no es formador de precios en la Argentina. Eso está absolutamente claro, está fuera de toda discusión. El productor argentino no es formador de precios. Toda la cadena está comprometida. Desde el primer momento, debo reconocer, en trabajo con las entidades, con las facultades, fijamos la centralidad de todas las decisiones que toma el Ministerio pensando en el productor. Por ejemplo, si hay una sequía, si tenemos una inundación, si tenemos dificultades, al país le va mal. Por lo tanto, tenemos un problema que sabíamos que no íbamos a encontrar. El tema del combustible es un problema que afecta a todas las regiones en que se ponga toda la logística disponible para poder dar respuesta a esta dificultad que es un problema del presente. Vamos a tener dificultades, pero no va a faltar gas hoy. Esto es importante. Tenemos problemas de logística, no se alcanza a dar respuesta, etc. Pero en la Argentina no va a faltar gas hoy. Ayer el Gabinete Nacional, llevamos este tema del Gabinete Nacional, el Presidente también personalmente se comprometió a tomar todas las medidas adicionales para la compra de gas hoy. Y hay un dato, en el circuito rural, con respecto al mismo año, se entregó 7% más de abastecimiento que el año anterior. Es decir, esto no está hablando o es un síntoma de lo importante que va a ser este año en materia de producción. Pero además de que va a ser este año en Plaza del Cash görevza, este año en la ciudad de la Européza concrete, es de todo lo que se rompió la decisión.